Música Buen día familia Miren que hermoso día Está re lindo, está calentito El solcito Me levanté hace un rato Ya desayuné Ahora me voy a poner a limpiar Porque se acabó lo que se daba Tengo que limpiar Música 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 Ay gente, terminé de limpiar y me duché Ay, qué lindo que es bañarse Bueno Les quería mostrar, solamente les quería mostrar esto Que me compré en el Primark o Primark Como le queráis llamar Como le quieran llamar Está buenísima Es una toalla especial para la cabeza Obviamente esto, más que nada para las mujeres Los hombres, salvo que seas Daniel Agostini Y uno de esos Necesites esto Pero si no Los hombres con pelo corto No necesitan esto Pero es súper cómodo Yo siempre usaba otra toalla Para la cabeza Y Encontré esto Que me salió encima Re barato Creo que mi prima Mara También tenía esto Lo tiene, va Es re cómodo Tiene un No sé si se vio Tiene un Un botón atrás Que se engancha No sé si se ve Ahí Tiene un botón Y es re cómodo Está buenísimo Tiene un botón atrás 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 Gracias por ver el video. 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 Y... No sé si se ve... Parece como un arroz integral. Bueno, lo voy a mezclar. A ver qué tal está porque es nuevo esto. Mezclado queda así. Está rico. Tiene garbanzos también. Miren, eso es garbanzo. Zafa. Tampoco es, oh, qué rico, pero... No está mal. Ya me lo termina. Así se llama el local, ¿eh? Así. Ya me lo termine. Era un poco picante. Así que ahora me voy a comprar algo para tomar. Y... Nada. Voy a ir tirando para el instituto. Falta un rato largo, pero bueno. No tengo nada que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Tenía coliflor también esto. Estaba pasable. De acá son muy ricas las sopas. Que son como... O sea, tienen sopa de todo tipo. No la sopa que uno se imagina que es un caldo con verduras. Si no... Por ejemplo, sopa de tomate, sopa de calabaza. Como cremas. Y la verdad que llenan. En invierno entran súper bien. Bueno, cuando venga de nuevo a comerme otra cosa, les muestro. Esto me costó 5,49. No es re barato, pero es grande, mira. Ahora está todo ahí. Que terminé de comer. Pero bueno, no está mal. Bueno, luego nos vemos. Estoy acá esperando. En el hall. No llego nadie todavía. Y faltan 15 minutos. Acá. Acá es mi aula. Acá. Acá la vuelta. A esperar. Gente, les muestro lo que estoy cocinando para esta noche. Bueno, tengo guante porque estaba cortando. Y cuando corto me pongo los guantes porque si no se me mojan las uñas y se me debilitan. Bueno, whatever. A ver. Puerro y pimiento. Corté también unos hongos. Y ahora voy a ponerle brócoli también. Y zucchini. Y voy a hacer una salsita con todo esto. Y vamos a comer pasta fresca con todo esto. Ya metí todo acá en la olla con aceite de oliva. A que se vaya haciendo. Y después le voy a poner el brócoli al final porque el brócoli no necesita tanto para hacerse. Mientras tanto voy a poner el agua a hervir en esta olla. Bueno, voy a pesar esto porque tiene 500 gramos. Y alcanza para 4 personas y nosotros somos 2. Así que lo voy a pesar para poner la mitad. Esto ya se está acá. Se sigue haciendo. Ya tengo el agua acá. Así que voy a pesar esto. Tengo la pasta ahí en el fuego. Ya le puse crema a esto. Así que ahora nada, falta esperar que se haga la pasta y después unir la salsita con los fideos. Queda más o menos así. Tengo que seguir revolviendo porque hay mucha verdura abajo todavía. Pero bueno, así es. Así queda la comidita. Estoy calentando los platos para que no se enfríe la comida. A este ya está. A este ya le puedo poner. Me gusta. Me gusta. Te pude. Me gusta. Me gusta. Gracias por ver el video.